Ahí va la loba del mal Me dicen los que la vieron A mí que ni falta me hacen Y a mis burros se murieron Ahí va la loba del mal Me dicen los que la vieron A mí que ni falta me hacen Y a mis burros se murieron Que dice Chata te lo decía Si no fuera por la loba Aquí nos amanecía Se me hace que sí, que sí Se me hace que no, que no Se me hace que tu marido No te quiere como yo Una vieja chimolera al salir de su jaca Le dijo a su compañero Ahí va la loba del mal Te dije Chata te lo decía Si no fuera por la loba Aquí nos amanecía Se me hace que sí, que sí Se me hace que no, que no Se me hace que tu marido No te quiere como yo Barrio de San Juan de Dios Barrio de las cuatro esquinas Donde correteó la loba A todita las cantinas Barrio de San Juan de Dios Barrio de las cuatro esquinas Donde correteó la loba A todita las cantinas Te dije Chata te lo decía Si no fuera por la loba Aquí nos amanecía Se me hace que sí, que sí Se me hace que no, que no Se me hace que tu marido No te quiere como yo Barrio de San Juan de Dios Barrio de las cuatro esquinas Barrio de las cuatro esquinas Donde correteó la loba A todita las cantinas Barrio de San Juan de Dios Barrio de las cuatro esquinas Donde correteó la loba A todita las cantinas Te dije Chata te lo decía Si no fuera por la loba Aquí nos amanecía Se me hace que sí, que sí Se me hace que no, que no Se me hace que tu marido No te quiere como yo Música 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 Música